¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Cuáles son las últimas novedades que tenemos en el precio? Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurriría a nivel de análisis técnico y los indicadores que solemos ver por el canal? Porque el día de hoy, los indicadores que traemos al canal se están tornando casi todos hacia un mismo sesgo. En este caso, el alcista. Tras unas cuantas semanas de incertidumbre, poco a poco, el mercado está empezando ya a coger una dirección. Recordad que si os gusta el contenido, me dejéis un pedazo de like, os suscribáis si no estáis suscritos para no perderos nada del contenido y apoyar al canal. Y hablando de apoyar al canal, tenemos la mejor manera si de verdad os gusta. En este caso sería operar desde el exchange que tenéis abajo en la descripción. Tenemos unos cuantos, pero en este caso os quiero presentar la promoción que tenéis por pantalla que va a durar 9 días más, en el cual por solamente crearos una cuenta con el enlace que tenéis, dar al botón de unirse, que tenéis aquí, y al siguiente botón que se os habilitaría en el momento que tengáis la cuenta, os van a dar 20 dólares. Un bono de 20 dólares totalmente sin hacer nada. Y es que aparte, si queréis empezar a operar y apoyar así al canal, tenemos otro nuevo bono que se habría aplicado en los últimos días, el cual si depositas 500 dólares, señores, os estarían dando 100 dólares en bonos de trading. Con lo cual, por crear una cuenta y depositar 500 dólares, tendréis 120 dólares. Ahora ya con esto visto, pasemos con Bitcoin en un gráfico de corto plazo, porque hoy solamente vamos a ver el corto plazo. Llevamos aproximadamente ya dos semanas en las cuales el precio no se habría movido y solamente estamos tonteando entre los 60 y los 62 mil dólares. Ahora, cabe destacar qué es lo que está pasando a nivel de análisis puramente técnico, sin ningún tipo de indicador, pues que nosotros llevábamos una tendencia bajista, como estamos viendo por pantalla, que en estos momentos habría sido roto. ¿Cómo evaluamos eso, señores? Entonces, máximos en todo momento descendientes, mínimos en todo momento descendientes y eso habría cambiado. Habríamos tenido un cambio estructural en un gráfico de una hora. ¿Y por qué decimos que tenemos un cambio estructural? Muy sencillo, porque los mínimos habrían pasado a ser más alcistas, como se puede llegar a ver por pantalla, y los máximos también habrían pasado a ser más alcistas. Y no solamente se habría respetado en una ocasión, aquí cuando lo estamos viendo, en estos dos máximos y mínimos relativos que hemos tenido por encima, sino que a partir de entonces, como estamos viendo ahora por pantalla, todos y cada uno de los máximos y mínimos habrían sido cada vez más alcistas. Eso unido a la ruptura de esta tendencia bajista que hemos tenido, nos pone ahora en una tendencia alcista o una lateralización hasta la zona de los 63 mil dólares. Lo importante de esto es que en un gráfico de una hora, la estructura ya habría cambiado y en este momento nos encontramos como la tenemos ahora mismo por pantalla. Tanto los mínimos como los máximos cada vez van hacia más altos. En estos momentos ya hemos tenido diferentes toques a la parte alta y nos encontramos en los 61 mil dólares. La zona más importante que vamos a tener, y la vamos a ver ahora del por qué, sería la zona de los 62 mil 700 dólares, porque es donde la liquidez acumula, es donde tenemos esos mechazos para coger toda la liquidez, que lo vamos a ver ahora cómo se demuestra. Pero sin más dilación, vamos a hablar de los indicadores que solemos traer por el canal y no hablar tanto de análisis técnico. Y es que en estos momentos tenemos que pasar con la aplicación de Velodata para ver Open Interest, Deltas y Funding Rate y ver qué es lo que está pasando con el movimiento. Recordamos una cosa, señores, para toda la gente que se ha perdido los vídeos, y es que durante las anteriores dos semanas, lo estamos viendo por aquí, por abajo, hemos tenido un Funding Rate muy bajista. Funding Rate es la diferencia entre Spot y Futuros. Quiere decir, si está bajista, los futuros están haciendo más cortos que las compras que hay por Spot. Y si es justo al contrario, se entiende por dónde van los tiros. ¿Qué es lo que pasa? Que este bajista no es algo que suela pasar. De normal, cuando tenemos estos movimientos tan bajistas, suelen ser en zonas en las que estamos cerca de un suelo. Y que de normal, suele rebotar el precio después de ellas. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que durante toda esta lateralización, hemos estado con un Funding Rate bajista. El día de ayer pasaba algo interesantísimo. Teníamos una subida desde los 59.000 dólares hasta la zona de los 61.500 dólares. Una subida relativamente importante para Bitcoin, de un 4,5%. ¿Y qué es lo que teníamos en esta subida que hemos visto? Pues que el principal propulsor del movimiento habría sido el apartado del Spot. Lo estamos viendo por pantalla. Esta línea que estáis viendo serían los deltas de Spot, cuando compra el Spot. Y estamos viendo cómo toda la subida habría sido por el apartado de Spot en todo momento. Y que si nos damos cuenta, señores, tuvimos un pequeño mechazo, como se puede llegar a ver, que atacaron la zona de los casi 60.000 dólares. ¡Qué líquido largos! ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo entendamos bien desde casa. En la última subida que hemos tenido y que nos encontramos ahora mismo en ella, zona de 61.000 dólares, el Spot ha provocado la subida. Y no solamente eso, sino que no han liquidado cortos. Quiere decir, todo este Funding Rate que estamos viendo aquí negativo, que nos indica que en los futuros hay una negatividad, aún no ha sido liquidado. Es más, también sabemos que no ha sido liquidado porque justo ahora, cuando estamos totalmente parados, vuelve a formarse ese Funding Rate negativo. Las únicas liquidaciones que habríamos tenido, las estamos viendo por pantalla, habrían sido un pequeño mechazo a la baja. Mientras que por el otro lado, y desde que tenemos Funding Rate negativo, lo vemos aquí, aproximadamente en la misma franja de tiempo, el Open Interest no ha hecho más que subir, indicando que se están acumulando posiciones en el apartado de futuros. Con esto, los primeros indicadores que os haremos traer por el canal se estarían volviendo alcistas. Número 1. ¿Por qué? Futuros haciendo cortos. Va a haber liquidaciones en cualquier momento. Número 2. El Spot es el que está comprando el movimiento. Este último movimiento alcista no ha sido porque ha liquidado cortos, ha sido porque el Spot ha querido moverlos hacia arriba. Estamos teniendo los primeros indicios de que esta lateralización, en la que llevamos ya, como hemos dicho, dos semanas, está a punto de acabar. Y parece ser que ya se está decidiendo, en este caso, el bando que va a tomar, hacia dónde se va a mover el movimiento. Y es que hablando del apartado de Spot, volvemos a este indicador que hace tiempo que no lo traíamos, en el cual nos muestra cómo estarían los deltas, la misma línea que hemos visto, cómo se mueven esas compras y ventas desde el apartado del Spot, pero dividido en las diferentes carteras. Y vemos quién ha comprado esta subida. Observar, señores, tenemos la subida del día de ayer, que nos llevaba hacia la zona de los 61.500 dólares. Tenemos prácticamente todas las carteras importantes, haciendo movimientos extraños, pero en una parte baja, lateralizando, podríamos decirlo así, desde donde empezaba el día a donde acababa habrían estado en el mismo sitio y sólo hay una cartera, un tipo de cartera, que habría comprado a la subida. Y estamos viendo que eso habría ya empezado hace unos días, para el 19 de agosto, y que se incrementaba rápidamente, como podemos llegar a ver, el día de ayer. Y estamos hablando que este tipo de carteras, que serían las que más han comprado, serían las principales ballenas que tenemos. Órdenes de 100.000 a 1.000.000 de dólares. Quiere decir, no solamente esta subida habría sido provocada por el apartado del spot, que es algo muy positivo para el precio, sino que aparte, única y exclusivamente, habría sido provocada por ballenas. Porque como nos estamos dando cuenta por el precio, señores, los retails, ballenas pequeñitas, tiburones, habrían estado tonteando con la parte baja y no habrían afectado al precio en ningún momento. Y es que sigamos hablando del apartado del spot, porque aún los mapas de calor siguen beneficiando al lado de los alcistas. Recordamos una cosa, cuando nosotros tuvimos estas caídas a una zona de los 50.000 dólares, ¿qué es lo que pasaba? Que todos los mapas de calor se nos ponían totalmente bajistas, indicando que habría presión de venta con órdenes límite. Quiere decir, toda la parte alta tenía grandes muros de venta, mientras que por la parte baja, pues no había absolutamente nada, lo que provocaba como si fuese una apisonadora que el precio bajase poco a poco. Hasta que todo esto se niveló y empezamos a coger algo de fuerza alcista o incluso quedarnos totalmente neutrales, como pasaba al principio de la lateralización. Recordad, la primera vez que tocamos la zona de los 61.000 dólares, estábamos en una incertidumbre total. No se sabía qué iba a pasar con el precio. Lo estamos viendo por pantalla. Ni siquiera sabían cómo colocar sus órdenes y mantenían todo totalmente neutral. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuanto más tiempo ha ido pasando, cuanto más han pasado estas semanas, estamos viendo cómo ya poco a poco el sesgo se tiene totalmente claro. Y es que en estos momentos, en el precio de Bitcoin y con la lateralización que estaríamos teniendo por pantalla, señores, vemos cómo las órdenes límite predominantes las tendríamos por la parte baja. Lo que querría indicar, al igual que ha pasado con anterioridad, que mientras esto siga así, va a ir haciendo poco a poco fuerza para que el precio suba a la alza y sobre todo, y más importante, no deje que caiga. Porque hay algo muy interesante de las órdenes de venta y es que tenemos una orden gigantesca en 70.000 dólares que aún no se ha quitado. Pero si nos damos cuenta, señores, desde donde nos encontramos hasta los 70.000 dólares es que no hay nada. No hay nada. Es terreno muerto. En el apartado de Spot, señores, desde donde nos encontramos a los 70.000 dólares no quiere vender nadie. Lo que indicaría que si quieren subir el precio lentamente hasta esa zona, no hay ninguna barrera que se lo vayan a pedir, al menos desde el apartado del Spot. Por abajo, sí que estamos viendo como desde donde nos encontramos hasta los 50.000 dólares ya habrían aparecido diferentes barreras. En los 52, en los 55, 56 y aquí una pequeñita, un poco más cerca en la zona de los 58.000 dólares para ya empezar a proteger de cualquier caída. ¿Qué es lo que nos falta hablar más sobre la lateralización que tenemos por pantalla, señores? Nos hace falta ver cuáles son las zonas objetivos para el corto plazo. Y es que las zonas objetivos que tenemos son muy obvias. Es la zona de máximos, la zona de las liquidaciones que se nos habría formado. Porque si nosotros nos vamos a un mapa de liquidaciones, ahí es justo donde se estarían acumulando las órdenes. Estamos con Trade Indifferent y lo que estamos viendo es exactamente eso. Como en la zona de los 62.863.000 dólares que mágicamente concuerdan con la zona de los máximos, es donde más liquidaciones se nos estarían formando en estos momentos. ¿Por qué? Porque la gente acumula su liquidez en la zona de los máximos. Hay que tenerlo en cuenta de que un mechazo para liquidar toda esa parte alta puede ser muy posible en el corto plazo y sobre todo con las compras por el apartado de spot que estamos viendo en los últimos días. Pero todo eso, posiblemente, el gatillo de todo ese movimiento lo podríamos tener el día de mañana. Como estáis viendo por pantalla, mañana es un día importante a nivel de noticias macroeconómicas. Desde luego, el mercado tradicional, SP500 Nasdaq, se va a mover. Ahora falta ver si Bitcoin hará lo mismo y se moverá también con fuerza el día de mañana. ¿Por qué? Porque tenemos dos noticias importantes, pero sobre todo una es la principal y es que nuestro compañero Powell va a hablar a las 4 de la tarde horario español. Quiere decir, media hora después de que abra el mercado americano es cuando vamos a tener a Powell hablando. En este caso, ayer teníamos las minutas, no sorprendía ningún dato que nos daba y ya se empieza a dejar caer que para septiembre a lo mejor tenemos las primeras bajadas de 25 puntos de los tipos de interés. Pero mañana ya vamos a tener su discurso en el cual nos va a dejar caer teniendo en cuenta que estamos a 10 días de entrar en septiembre si de verdad va a bajar los tipos de interés o por el contrario los va a mantener como ahora. Lo que va a indicar obviamente cómo se va a mover el precio en el futuro y que se espera un movimiento de alta volatilidad. Con esto quiero acabar el vídeo con una pequeña conclusión, señores. En este canal solemos traer una serie de indicadores prácticamente todos los días y si en algún momento os falta uno me lo podéis pedir por los comentarios. Estos indicadores hay veces que están en una total incertidumbre. No se sabe si son alcistas o si son bajistas como un open interés totalmente plano un funding rate totalmente neutral o como hemos estado viendo que los mapas de calor nos muestran que hay lo mismo por arriba que por abajo lo que nos indica que posiblemente como pasaba en la zona que es de los 61.000 dólares cuando parábamos por primera vez después de este fuerte rebote en esta zona de ahí no se sabía qué iba a pasar. Estaba todo con incertidumbre no se sabía hacia dónde podían llegar los precios. Ahora ¿qué es lo que pasa? Cuanto más tiempo consume en este caso ya dos semanas de lateralización la gente que se encarga de mover el mercado market makers ballenas empieza a saber hacia dónde quiere llevar el precio y en estos momentos ya estamos viendo como a día de hoy a día de 22 de agosto encontrándonos prácticamente en la misma zona que hace 15 días el mercado sabe un poquito mejor hacia dónde quieren ir las tornas o no hacia dónde quieren las tornas pero hacia dónde sería más rentable llevar el precio. Ahora mismo te estás encontrando que hay liquidaciones por la parte alta que tienes funding rate negativo y que en estos momentos ya estamos viendo como el spot desde este movimiento de aquí que estamos viendo por pantalla del 19 de agosto estaría presionando a la alza para llevarse el precio lo más arriba posible. Solamente les hace falta un pequeño impulso que haga que todo esto se convierta en una vela mucho más grande. Espero que os haya gustado el vídeo nos vemos mañana día viernes con las noticias sobre qué va a pasar con Power.